Así es, buenas tardes. El accidente que dejó al menos 5 personas lesionadas sucedió exactamente en el kilómetro 69 en la carretera que de Aguachapán conduce a Santa Ana. De acuerdo a las autoridades de la Policía Nacional Civil, el exceso de velocidad y la disputa entre dos buses del transporte colectivo habría sido la causa. Según manifiesta el que circulaba sobre el carril izquierdo, que por apartarse de un automóvil que iba despacio, se metió al derecho y no se percató que tenía cerca el otro bus y le invadió el carril y los autónomos se fue de la vía. Eso es lo que manejo ahorita. ¿Lesionados? De 4 a 5. Hoy no les puedo verificar cómo estaba. Los dos conductores de las unidades del transporte colectivo quedaron detenidos en vías de investigación. El señor del otro bus invadió el carril en el que yo venía y colisionó conmigo y me sacó de la calle. Así si no veníamos ni peleando ni nada, simplemente eso. ¿Venía con exceso de velocidad? No, lo que pasa es que usted sabe que un impacto del otro vehículo, y claro, yo venía a mi derecha, me hizo perder el control, así como fui a parar la barranca. Yo venía en mi carril allá, sobrepasé un carro, sobrepasé aquel carril, ¿verdad? Entonces, de repente, yo lo sentí que golpeó el espejo, él y la versión de los pasajeros, que él había apagado la luz y que venía rápido. Y cuando topó el espejo, fue que se fue al otro lado. ¿No se percataron? Pues yo solo las pego, ¿no? Ahí es donde pudo la marcha. Esta es parte de la información que se generó a tempranas horas de este día, como repito, en el kilómetro 69 de la carretera que de Aguachapán conduce a Santa Ana. Con esto, vuelvo al set principal de Tele2.